público maravilloso que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a algo que habló marvin en uno de sus vídeos que compartió hace un par de días atrás en donde le dice a la gente que el papá el señor lino ya no trabajará para ningún canal por los motivos que la mayoría de nosotros ya conocemos y que si algún suscriptor de buen corazón tiene el deseo de brindar su granito de arena pues será de gran bendición ahora bien compartiré mi opinión respecto a lo que quiso decir marvin esperando no faltarles el respeto con lo que hable en este vídeo si llega a pasar de antemano les pido mil disculpas para mi punto de vista público maravilloso el marvin en vez de venir y decirle al público que su papá necesita ayuda debería de ser él esa ayuda que ocupa su papá porque porque él como hijo tiene parte de obligación en velar por el bienestar de su señor padre el señor rino por otro lado está bien que él tenga que cuidar sus intereses cuidar su imagen y cuidar el bienestar del niño que ahora tiene a su cargo pero también él puede no solamente hablar hablar con sus hijos en general sino a su vez hablar con los padres del niño y hacerles entrar en razón hacer que ellos a su vez sean conscientes de que como padres tienen sí o sí la obligación de pasar la mensualidad de este niño porque una cosa es que no se puedan acercar al bebé por la estipulación brindada por parte de las autoridades y otra muy distinta que ellos le dejen todo el cargo a los abuelos de los abuelos de la criatura está bien los padres de la criatura pues pueda que no puedan suplir todos los gastos en general pero por lo menos hacer la lucha ya que que si el señor rino ni la señora noemi van a poder seguir laborando a causa de este problema pues serán los padres de la criatura quienes tengan sí o sí que resolver con ese gasto que tendrán de hoy en adelante no pensando en los adultos sino pensando en el niño quien es el que está pagando los platos rotos a causa de las malas decisiones de los adultos por otro lado el Marvin si el siente que esto que está atravesando su papá su hermano su cuñada es algo muy difícil con eso el aprender la lección y procurar no provocar el mismo problema para sus hijos tomando como consideración de que el ha hecho muchas cosas que no se ven nada bien y que más de alguien puede tomar cartas en el asunto perjudicando a sus hijos aunque sus niños estén protegidos y bien cuidados por la madre pero si él no colabora él puede lograr conducir a sus hijos al mismo destino que su sobrino así que aquí él tiene el mejor ejemplo para él no cometer el mismo error y don Lino doña Noemí lo único que deseo de todo corazón es que Dios les derrame mil bendiciones y a su vez les brinde la sabiduría como la fortaleza para poder conllevar esta situación en debido orden Dios libre a cada uno de todo mal Dios bendiga y a su vez vista a esta criatura con mucha salud y amor Dios con cada uno nos vemos en la próxima la próxima